de la Lotería de la Cruz Roja Así que te deseamos mucha suerte para que te conviertas en el nuevo millonario con el premio mayor de 5 mil millones de pesos, que es para el número 9, 3, 9, 9 y la serie es la 238, verifiquemos juntos el número, número 9, 3, 9, 9, serie 238. De nuevo funcionan las baloteras porque vamos a ver quién se subirá en ese Mini Cooper, último modelo que esta noche les entrega la Lotería de la Cruz Roja colombiana, pero además corran ya mismo a comprar su billete porque el próximo año vamos a tener un sorteo habitual, el martes 4 de enero nos volvemos a ver aquí en la Lotería de la Cruz Roja. El Mini Cooper es para el número 5, 2, 2, 5 y la serie es la 109, felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos el próximo martes, feliz noche.